Bienvenidos de nuevo a un canta canta color red con chile y pipel Chilicum, 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 Hot Chilicum Pipers Ese es nuestro nombre pronto en salas cuando el COVID se pase Muchas gracias por venir, os lo que ya haga Una vez Sinceramente, la verdad es que no me apetecía cantar hoy Y él estaba con Maximus en el TS y me dijo que... Maximus me dijo que si no venía era un mal amigo Así que la siguiente canción va dedicada a ser un buen amigo de Maximus Va dedicada a ser el mejor amigo de Maximus Chat, ¿sabéis cuando lo único que quieres hacer en la vida es jugar Warhammer? Si no quieres quedarte jugando Warhammer y de repente aparece tu madre ¡Se deja la puta puerta abierta! ¡Mamá, cierre la puerta! Estoy jugando Warhammer con mis amigos ¡Mamá, cierre la puerta! ¡Mamá, cierre la puerta! Déjame jugar Warhammer Déjame jugar Warhammer Quiero mover estas figuritas por la mesa ¡JUFULITO! 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 cuando wálcomer cuantame con las gordulas space marine con las armaduras space marine dietro la puerta guarra CURIERO LA PUERTA GUARRRA CURIERO LA PUERTA GUARRRA CURIERO LA PUERTAGUARRRA coneja La sierra нуть por la mitad y así cierra la puerta guarra … Cielva la puerta ¡Vaya! … Coge una serra… … cierra la barra… … Y dame una mitad. Y dame una mitad desta puerta, dame la mitad de la puerta, dame la mitad de la puerta. … dame a mi a todas las puntas… Intensidad Bienvenidos a la ciudad Intensidad También llamada Intensidad ¿Javier te llevo la cerveza? I'm so hurt by yourself What did you describe? I'm so hurt that... How did you describe? How did you describe? How did you Lif Miami The city of Birmingham ¡Aguien! This is so Hamoud, this moment, this moment right here It's so Habidi Hamoud It's so Habidi Hamoud This moment right here It's so Habidi Hamoud Habidi Hamoud, Habidi Hamoud That body that brought me Hamoud That body of Habidi I want to dance it, I want to sweat it I want to live that body of Habidi 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 Damn, baby Damn, baby Damn, baby Habidi Hamoud, Habidi Habidi, Habidi, Habidi 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 How much time, baby Hoy es miércoles de Maculele Maculele Hoy es miércoles de Maculele Miércoles de Maculele De Maculele Media hora de intensidad a lo loco Pero es que esto no ha acabado aquí Hay un proyecto secundario Un proyecto secundario Ese cangrejito por la playa Que se mueve por la arena Buscando cangrejitas cecis Que se muevan por la arena como él Ese cangrejito cecis Ese cangrejito cecis Buscando cangrejitas cecis Cecis Como él, como él Como él, como él Correrito por la arena como él Cangrejito cecis Que se muevan por la arena Así como se mueven como él Cangrejito como él Cangrejito como él Cangrejito cecis Se mueve por la arena Pero ninguno se mueve como ella Cangrejito cecis Se mueve por la arena Pero ninguno se mueve como ella Pongo la sombrilla Y pongo la toalla Me sube la polla El cangrejito cecis Pongo la sombrilla Pongo la toalla Me sube la polla El cangrejito cecis Yeah 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 Yo he venido aquí Yo he venido aquí A tumbarme al sol Y a pasar calor Me debo al cangrejito cecis Me debo al cangrejito cecis Ya puede subir la marea Que me da igual que hay Cangrejito cecis Sube la marea Sube la marea Cangrejito cecis Se mueve por la arena Sube la marea Sube la marea Cangrejito cecis Si se mueve por la arena Yeah Woo Yo, 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 yo This is Maxim Ross I'll leave it my show This is El perro baton Como mueve el culo El perro baton El perro baton El perro baton El perro baton Como mueve el culo Ese perro baton El perro baton El perro baton El perro baton Como mueve el culo Perro baton Perro baton Perro baton Perro baton Como lo menea el perro baton Su culota caca Su culota mierda No puede parar de botar esa mierda Su perro se mueve El perro está calculando, el perro calcula El perro está calculando cálculos complejos Cálculos complejos para echar la mierda en la carretera Cálculos complejos, cálculos complejos para echar la mierda en la carretera Perro guatrón, perro guatrón, camina por la acera Es un perro cagón, perro guatrón, perro guatrón Calgando por la acera, es un perro cagón Miércoles de maquillaje Cálculos complejos, cálculos complejos, cálculos complejos Para echar la mierda por la carretera Cálculos complejos, cálculos complejos, cálculos complejos Por la carretera Ecuación de segundo grado Cálculos complejos, 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 cá ¡Gracias! Es lunes, no, es martes, no, hoy es Miracoles de Máquenere, miércoles de Máquenere. ¡Gracias! 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 ¡Wow! Se me ha caído hasta el micro y todo. Yo ya voy a despedir ya esto, así que hacemos una despedida. ¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Pero volveré! ¡Gracias! Muchas gracias, chat, una vez más. A todos los que habéis donado también, muchísimas gracias por apoyar al canal. Y nos lo hemos pasado muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya a todos, estamos sudados, todos tenéis la espalda sudadita. Eso me gusta. Espero que lo hayáis disfrutado, un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente Canta-Canta. 2 más 2 más 3 más 4 A tu madre la pongo en 4 Más 2 más 2 más 4 A tu madre me la pongo en 4 Gracias por ver el video